Hola, 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 hola. Pablo Capra, líder de Vértigo, ¿estás ahí? Capra, Capra. Capra, Pablo, Vértigo. Vértigo, rock vallense. Que tocaron este fin y semana pasado, el domingo, en la isla... Junto con Keiser, ¿no? En la isla de Calavera, en la isla del parque, para juntar fondos. Ya, está lindo, ¿no? Va una tarde agradable este domingo para estar ahí viendo a Vértigo. A ver, la tarde vertiginosa o la noche fue muy vertiginosa. Sacate el mudo, porque se viene un evento. Hay una idea loca, que no sé a quién se le ocurrió de Vértigo, de presentar el disco, que es muy bien editado, con muy buen sonido, en un lugar de primera, con un buen escenario, el Gran Plaza, el Gran Plaza. Y eso va a ser el próximo martes, 21 horas. 7 de diciembre. Exactamente. Pablo, ¿estás ahí? Hola. Ya lo dijimos por vos, así que mirá. Pero bueno, ya va a aparecer. Va a estar bueno eso para ahí, porque... Sí. Aparte, hay que estar ahí en el teatro, ese es un lindo lugar para presentar este excelente trabajo. Ahí está, ahí está Pablo. A ver, hola. Hola. Ahí se le ve la carita. Sacate el mudo. Sacate el mudo, a ver. Sacate el mudo. Activar el sonido. Si no, no sale el audio, Pablito. Sí, Pablito. Tu voz. Queremos escuchar tu voz. Mute. Hola, doy de mentes. ¿Ahora sí? Ahí estás. Ahora sí. Hola, Pablito. Ahí estamos. Ahí estamos. Hola, querido. ¿Cómo andás, Tabú, querido? ¿Cómo andás, eso? ¿Todo bien? Ahí estamos, querido. Dale, contanos qué pasa este martes que viene en... Ahí, en el Gran Plaza, contá bien cómo viene todo eso, cómo se están preparando. Bueno, amigos, querido, el martes que viene, después de 10 años, vamos a estar presentando el disco, festejando los 10 años de la banda, con muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, en este hermoso lugar, increíble, que la verdad que nos cayó del cielo, así que nada, estamos preparando todo para que sea toda una real fiesta. ¿Entradas? ¿Cómo viene? ¿Cómo se consigue? ¿Por qué quieren ir? ¿Entradas? Las entradas las pueden adquirir en el Gran Plaza Teatro. ¡Qué nivel, Vértigo, Gran Plaza Teatro! ¡Vena, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Vértigo! Y la pueden adquirir ahí, de lunes a sábado, de 17 a 22 horas, y después la pueden adquirir en la Sala Abril, o con cada una de las bandas, también estamos llevando a domicilio, estamos haciendo unas promos. Delivery, delivery de entrada tienen. Sí, ¿el valor cuál es el valor? El valor de la entrada es de 500 pesos, y también les queremos avisar que a todos los que vayan, que por favor nos den una mano con un alimento no perecedero para el merendero, todos podemos. Que les vamos a estar dando una mano ahí, así que bueno, nada, todos los que vayan, que lleven un alimento no perecedero para el merendero. Y siempre colaborando, bueno, como decíamos hace un ratito, tocaron el domingo pasado ahí en la Isla del Parque para juntar fondos justamente para una operación de unos gemelos, así que ahí rockeando también, lindo lugar en la isla para rockearla, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? La verdad que re contentos porque fue un éxito, o sea, la verdad que los chicos pudieron recaudar 122.000 pesos, fueron 60.000 pesos de las bandas, y después la gente se recopó y donó y ayudó, y juntaron 62 lucas más, así que tienen para el viaje. Muy bueno, muy bueno, ¿eh? Y nada, felices, felices de poder ayudar, siempre que podamos ayudar nosotros nos metemos. Genial. Así que, claro. Eso es el rock and roll, eso es el rock and roll y eso es el vértigo, y eso es vértigo y rock and roll, vértigo y rock and roll. Gracias, Pablito, un placer. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, seguro. 21 horas. Che, vamos a poder pasar antes del Polaroid de Mente, así que salgan puntuales, así podemos ver. 21 a 15. Por supuesto. Dale. A las 21 estamos ahí. Los esperamos a todos. Abrazo grande, chicos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, nos vemos. Vértigo y rock and roll. Ahí vamos. Vamos.